Música Está guapa Esa era mi segunda Esa era mi segunda Pero era muy alta Por eso la compañía Por eso Que guay tío Hay un grupo de Málaga De 125 que solemos salir Busca en Facebook 125 y gas Y toda España tiene su grupo Su provincia y su ciudad Tiene su grupo de WhatsApp Pues si, hacemos todos los domingos Nos vamos por algún lado Música Música